bienvenidos nuevamente a este tu canal el sazón de hidalgo en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa gelatina con motivo del día del amor y la amistad o el día de san valentín como tú lo conozcas durante el vídeo vamos a dar los ingredientes según conforme los vayamos usando y también vamos a darte unos tips vamos con los ingredientes bueno estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra gelatina de fresa y aquí tengo tres tazas de agua tengo una y media y una y media porque sólo vamos a calentar una porción tengo mi molde que es de 6 pulgadas y tengo un sobre de gelatina de fresa que la que vamos a estar disolviendo y aquí tengo fresas fileteadas y también tengo frambuesas que va a ser el relleno de nuestra gelatina y aquí tengo una servitualla una servilleta con aceite para engrasar nuestro molde y lo vamos a llevar a refrigerar bueno pues ya aquí está nuestra agua caliente que está a 6 y media ahora lo que vamos a hacer es disolver perfectamente nuestra gelatina vamos a disolver perfectamente nuestro molde ya está en el congelador para que se enfríe la grasa que se le pone al molde para lo que nos sirve es para un desmoldado perfecto que no se nos rompa nuestra gelatina que no se nos pegue y el enfriado que le damos en el congelador es para que la grasa se quede en el molde y no se quede en nuestra gelatina que no nos quede opaca nuestra gelatina quedará con su propio brillo y lucirá muy muy bien para eso nos sirve llevarla al congelador para que la grasa se quede pegada en el molde ya está completamente disuelta nuestra gelatina ahora lo que vamos a hacer es agregar el agua fría para bajarle la temperatura y la vamos a integrar perfectamente y vamos a sacar nuestro molde del congelador ya tenemos nuestro molde recién sacado del congelador ahora lo que vamos a hacer es ponerle una pequeña capa de gelatina la vamos a llevar nuevamente a refrigerar a que esté semi gelada o semi cuajada lo que le llaman el punto de clara de huevo para que podamos poner la fresa y así empecemos a poner nuestra siguiente capa de gelatina vamos a hacer tres capas de fresa y la vamos a llevar a cuajar completamente tenemos nuestra gelatina semi cuajada o lo que le llaman el punto de clara de huevo y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra fresa fileteada no tiene que estar muy cuajada pero tiene que estar lo suficiente espesa para soportar el peso de la fruta o de lo que le vayamos a aplicar voy a ponerla sin tocar las paredes de mi molde y así voy a poner todo y regresamos tenemos nuestra primer capa de fruta puse también unas frambuesas ahora vamos a agregar un poco más de gelatina a cubrir esta capa y la vamos a llevar nuevamente a refrigerar y es exactamente vamos a hacer lo mismo con nuestra tercera capa bueno pues así es como ha quedado ya nuestra tercer capa de fresas y frambuesas y ahora lo que vamos a hacer es cubrir nuestro molde con papel aluminio y llevarlo a refrigerar por aproximadamente dos o tres horas a que esté perfectamente cuajada para seguir con el siguiente paso que sería nuestra gelatina de leche bueno pues ahora esto lo que vamos a necesitar para hacer nuestros corazones y va a ser una gelatina de sabor fresa de leche y tenemos tres tazas de leche y vamos a poner a calentar una taza de leche y aquí tengo colorante comestible de color rojo porque vamos a pintar la mitad de nuestra mezcla o de nuestra gelatina de un color rojo y vamos a tener color de rosas pero todos van a ser de leche aquí tengo ya mi leche caliente ahora lo que vamos a hacer es disolver perfectamente nuestra gelatina recuerden que sabor fresa y es gelatina para leche yo estoy calentando mi leche en el horno de microondas tomando en cuenta que la leche que yo estoy usando es leche pasteurizada entonces ya no necesito hervirla pero si tú vas a usar leche bronca o leche de vaca natural pues si necesitas hervirla ya tengo mis moldes en el congelador previamente para que se me despegue muy bien o desmolden muy bien mis corazones yo te recomiendo que engrases tus moldes principalmente si vas a trabajar gelatina de agua porque la gelatina de agua se te puede romper al desmoldar la sin en cambio la gelatina de leche si quieres por precaución puedes engrasar tu molde pero la gelatina bueno la leche principalmente ya contiene cierta grasa que eso te ayuda a que desmolde perfectamente del molde de silicón no necesariamente debemos de ponerle grasa pero si tú gustas prevenir y que tu gelatina te quede perfecta te desmolde perfecta puedes engrasar tu molde ya quedó completamente disuelta nuestra gelatina ahora vamos a agregar nuestra leche fría y vamos a mezclar perfectamente a que quede integrada bueno pues ya tenemos aquí nuestra gelatina de leche ya la tenemos dividida y yo ya agregue el color rojo le agregue 6 gotitas de color rojo pero la cantidad de color que tú le vas a agregar va a ser depende del tono que tú quieras tengo aquí mi primer molde de corazones y lo que voy a hacer es rellenar de uno por uno hasta terminar y llevarlo al refrigerador así es como quedan nuestros corazones y vamos a hacer exactamente el mismo proceso con los color de rosa y lo vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente dos horas o dos horas y media después de aproximadamente dos horas y media aquí tenemos nuestra gelatina y así es como nos ha quedado así es como ha quedado nuestra gelatina rellena de fresas ahora lo que vamos a hacer es trabajar nuestra gelatina de leche sabor leche condensada tengo aquí mi molde es de 8 pulgadas por 3 de alto y lo primero que voy a hacer es engrasarlo quitarle el exceso y llevarlo al congelador ahora vamos a realizar nuestra gelatina de leche sabor leche condensada aquí tengo un sobre de gelatina sabor leche condensada tengo una cucharada de grenetina recuerden que es hacer nuestra gelatina ya sea de leche o de agua en tres tazas o agregar una cucharada de grenetina en este caso yo voy a agregar una cucharada de grenetina porque voy a hacer cuatro tazas de leche te voy a dar un detalle por si tú no lo sabías que la grenetina o la fuerza de la grenetina se mide en blooms y mi grenetina es de 300 blooms vamos a calentar nuestra leche tengo mi leche caliente ahora lo que voy a hacer es integrar la grenetina con la gelatina y de esta manera lo voy a integrar que quede perfectamente integrada para agregarla a nuestra leche caliente y vamos a disolver perfectamente vamos a disolver a que no nos quede nada nada de grumos ya que tenemos completamente integrada nuestra gelatina ahora vamos a agregar nuestra leche fría y vamos a integrar completamente y tengo aquí mi molde recién sacado del congelador ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de nuestra gelatina de leche y la voy a llevar a cuajar por aproximadamente unos 6-7 minutos ya tenemos aquí nuestra gelatina en el punto que la necesitamos pero te voy a dar una recomendación si tu gelatina se te pasa un poco puedes agregar la leche un poquito tibia no caliente para que se adhiera perfectamente a la gelatina otra opción es que meta la cuchara en agua caliente le quites el exceso de agua y la pases por toda la superficie o una tercera opción sería que con un tenedor rayes la gelatina yo te recomiendo que sea de afuera hacia adentro para que la próxima gelatina se diera perfectamente sin llegar al fondo de nuestra gelatina ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra gelatina de fresa y ya lo tenemos aquí lo voy a poner aquí en mi molde ahora voy a agregar el resto de la leche hasta cubrir nuestra gelatina de fresa y me voy a ayudar con una cuchara para que no caiga de golpe y no vaya a arruinar nuestra gelatina ni tampoco dañe nuestra gelatina de fresa y es lo que vamos a hacer hasta cubrir nuestra gelatina de fresa ya que la tengamos lista la vamos a llevar al refrigerador por aproximadamente tres horas y seguiremos con el próximo paso bueno pues así ya quedó mi gelatina de fresa completamente cubierta por la de leche ahora lo que voy a hacer es cubrir con un papel aluminio recuerden que el brillo siempre va hacia adentro ya sea para hornear o ya sea para en este caso nuestra gelatina que se cuaje para que el brillo haga que lo frío rebote hacia adentro y se cuaje mucho más rápido bueno ahora vamos a hacer nuestra tercer gelatina lo que voy a hacer es que este molde es de 10 pulgadas y lo voy a engrasar muy bien le voy a quitar el exceso de grasa y lo voy a llevar al congelador lo que vamos a necesitar para hacer nuestra gelatina cristalina son seis tazas de agua y dos sobres de gelatina cristalina y vamos a llevar a calentar nuestra agua para disolverla perfectamente tenemos lista nuestra agua caliente ahora lo que vamos a hacer es disolver perfectamente nuestra gelatina cristalina vamos a mover hasta disolver todos los grumos ya tenemos completamente disuelta ahora vamos a agregar el agua fría para bajarle la temperatura y vamos a integrar completamente ya tengo aquí mis corazones listos para desmoldarlos y ahora lo que tenemos que hacer es solamente despegar un pedacito de la orilla y miren lo fácil que es que salga nuestro corazón del molde de silicón y queda perfecto y así vamos a sacar nuestros corazones rosas y los rojos así es como han quedado nuestros corazones color de rosas y nuestros corazones rojos y con la gelatina que me sobró yo saqué un corazón grande rojo tengo aquí mi molde recién sacado del congelador y lo primero que hice fue fijar mi corazón grande sacándole el aire y ahora lo que voy a hacer es empezar a poner los pequeños y después con una ayuda de un cucharón voy a poner la gelatina cristalina así voy a acomodar unos corazones y enseguida agregaré la gelatina así es como quedaron ya mis corazones fijos en el molde ahora lo que voy a hacer que con la ayuda de este cucharón voy a empezar a agregar un poquito de gelatina cristalina y la voy a llevar a refrigerar para que cuaje esto solamente va a ser para que queden bien fijados nuestros corazones en el molde y no se nos muevan y no nos vayan a flotar cuando agreguemos mucho más gelatina aproximadamente unos 7 minutos así es como está nuestra gelatina miren esta semi semi gelada tiene cuajada está muy suavecita pero nuestra gelatina todavía está un poquito tibia entonces lo que vamos a hacer es cubrir completamente nuestros corazones para poner nuestra gelatina de leche rellena de gelatina de fresa con fresas naturales porque va a ser una gelatina 3d ya nos cubrimos ahora vamos a llevar nuevamente a cuajar y ponemos el resto de nuestra gelatina tenemos aquí nuestra gelatina miren ya está en el punto clara de huevo ahora lo que vamos a hacer es desmoldar nuestra gelatina de leche ya está aquí mi gelatina blanca ya tengo los dedos húmedos ahora lo que voy a hacer es simplemente despegarla miren como se despega ya agarró aire en nuestra gelatina y solita se va despegando esto es lo que hace el engrasado del molde ahora lo que voy a hacer es que la voy a desmoldar y la voy a poner aquí encima de nuestra gelatina cristalina ya la tengo aquí ahora lo que voy a hacer es poner unos corazones alrededor de nuestro molde apoyándome en la gelatina cristalina que ya está y empezaré a poner el resto de la gelatina cristalina los corazones los pondré así hacia arriba con el piquito hacia arriba porque a la hora de desmoldar nuestra gelatina quedarán en la posición correcta así voy a poner en todo alrededor pero pues así es como ya han quedado nuestros corazones en nuestro molde deben de quedar bien fijos en la pared del molde para que no le entre aire y no los mueva la gelatina líquida que vamos a agregar vamos a agregar aproximadamente un centímetro de la tienda para que queden bien fijos ayuda de una cuchara nos vamos a ayudar para poner la gelatina y que no caiga de golpe yo la voy a poner con este cucharón y con la cuchara para poner la gelatina que necesitamos para que nuestros corazones queden bien fijos ahora lo vamos a llevar nuevamente a refrigerar para que queden fijos nuestros corazones que tenemos aquí nuestra gelatina la que le pusimos ya se me geló se me cuajó ahora vamos a agregar el resto de la gelatina porque nuestros corazones ya quedaron fijos ya no se nos van a mover y de ahora terminando de poner la gelatina ya la vamos a llevar por aproximadamente unas cuatro o hasta cinco horas a que cuaje completamente bueno pues así quedó ya terminada nuestra gelatina ya llenamos completamente ahora lo que vamos a hacer solamente es cubrir con un papel aluminio y refrigerar la gelatina ya está completamente cuajada ahora lo que vamos a hacer es que con nuestros dedos húmedos vamos a empezar a despegarla de toda la orilla miren qué fácil se está despegando solo es cuestión de que le entre un poquito de aire y se va despegando nuestra gelatina miren solita se va despegando ahora lo voy a desmoldar bueno pues así es como ha quedado nuestra gelatina miren nada más qué belleza ahora sólo tenemos que cortarla para mirar nuestro relleno de fresas y de gelatina de leche bueno así fue el final ya de nuestra gelatina que ya quedó completamente terminada nada más déjenme mencionarles que los corazones blancos fue gelatina blanca que me sobró y tengo un molde con los detalles de los anillos y simplemente puse color dorado en lo que son las argollas ahora vamos a cortar nuestra gelatina recuerden que nuestra gelatina es una gelatina 3d con un relleno de fresas delicioso bueno miren aquí ya está nuestra rebanada de gelatina miren nada más cómo se mira aquí está nuestra gelatina 3d con un relleno de fresas naturales con frambuesas un relleno de leche y nuestra gelatina cristalina con nuestros detalles de corazón bueno pues así fue como quedó nuestra gelatina una gelatina 3d rellena de fresas naturales con frambuesas y con detalles de corazón es perfecta para este 14 de febrero la puedes hacer para un detalle para esa persona especial o también lo puedes hacer para negocio así fue como quedó y vamos a probar nuestra gelatina una combinación perfecta y queda deliciosa te la recomiendo por la práctica cuídense mucho Dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y Gracias.